¿Vos para abajo? Vamos Buenas, buenas Estamos en el balneario Los Pinos Acá en el departamento de Colonia, Uruguay Son los balnearios que están frente a Nueva Albecia, frente a Valdense A 18, unos 18 kilómetros de Rota 1 Hacia el oeste de Montevideo, hacia Colonia del Sacramento Es lo primero que hay, digamos, entrando al departamento de Colonia Cuando uno cruza el peaje, entra al departamento de Colonia Se encuentra con Nueva Albecia o Valdense Son localidades, son ciudades que están enfrente Una enfrente de la otra Tenés que agarrar ruta, una ruta que ahora no me acuerdo cuál es Ir hacia el agua, son 18 kilómetros Y llega a estos balnearios, que ya les he hablado antes Porque en el verano me vine a quedar a Blanca Arena Y está uno al lado del otro, un balneario al lado del otro Blanca Arena, Britópolis, Fomento y Los Pinos O sea, me fui de una punta a la otra En el verano estuve en la otra punta, que es Blanca Arena Y ahora me vine a esta punta, que es Los Pinos Que debe ser por esto que se llaman Los Pinos Me fascina, me fascina Las playas típicas de esta zona Sumamente tranquilas Planas Sí, sin olas Ayer anduvimos por ahí Precioso Como les dije en el otro video Estos son lugares para la gente que disfruta la paz Si no te gusta la paz Si lo que buscas es ruido No es este el lugar para ti Como yo adoro la paz Y la busco permanentemente Este es el lugar Soñado para mí Soñado Vinimos a disfrutar Este fin de semana largo Que se produjo con el primero de mayo La verdad que nos hacía mucha falta Trabajamos muy fuerte En Semana de Pascuas En Semana Santa Porque lo nuestro es el chocolate Entonces Es nuestra zafra principal de todo el año Y no es solamente esa semana Sino que es por lo menos un mes antes Este, ya desde un mes antes Entonces Después de ese palo de trabajo Necesitamos un descansito Y nos vinimos para acá Conseguimos una casita divina Con un fondo Un jardín Todo alrededor de la casa Espectacular Y además como no hay nadie Los precios ya son de baja temporada Este es mucho más accesible Y el silencio no tiene precio No tiene precio La ruta como siempre vacía La ruta hacia el oeste Hacia el oeste de Montevideo Vacía ¿Por qué? El Montevideo se va siempre hacia el este Maximo, vení, vení para acá Max Vení El Montevideo se va siempre hacia el este Así que divino El oeste Vacío Todo para nosotros Silencio Silencio Como siempre les digo Hay servicios Este Hay todo lo necesario Para pasar unos días De primera Este Así que Impecable Impecable Seguimos por la rambla de los pinos En las mesitas Adoro esto Esto en el interior Como te ponen Lugares para que vos puedas Comer Pasar con tu familia Pasar un cumpleaños O sea Tener una buena vida Sencilla Y buena Pequeñas cosas O sea Te das cuenta que hay alguien Que piensa en el ser humano Este Y a su vez Este es una población Que cuida Que protege ¿No? Educación No está todo roto No está todo grafiteado Sino que es Un lujo Un placer Divino O sea Realmente Se vive bien Se vive bien En el interior Después hablemos de De otra cosa Como es Como conseguís trabajo Y de donde sacás el dinero Pero ese es otro tema Que ahí tenés el problema Que tiene un país Como Uruguay Que está todo en Montevideo Pero bueno Ese es otro tema A lo que voy que igual La calidad de vida acá Sacarle el tema Del ingreso económico Pero Este Acá se vive Muy lindo Uy Se cayó de gordito ¿Estás bien? Sí Bueno Vamos arriba Dale Sí mi amor Te espero Absolutamente seguro Absolutamente seguro Les digo más Ni siquiera cerramos La puerta de afuera La puerta de la casa En realidad Es la puerta Del garage Una puerta gigante Este Un portón gigante Ni lo cerramos Este Sentís una Absoluta Seguridad De que nada Malo va a pasar Y eso Lo sentís Yo qué sé Yo creo que lo sienten En casi todo el interior Este Saliendo de Montevideo Ya Bueno Canelones 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 No Este Y Maldonado Lo que pasa es que yo Maldonado no voy nunca No me llama la atención Maldonado Este Pero donde voy habitualmente Yo qué sé Tacuarembó Salto San José Colonia Este Me siento súper Flores Florida Durazno Yo qué sé Yo me siento muy seguro Me siento muy bien La gente te saluda Yo qué sé Es una Es otra vida Es otra forma De vivir en Uruguay Otra forma De vivir en Uruguay Completamente diferente Yo me acuerdo perfecto En la crisis Del 2002 Que yo vivía siempre Alimentado con ideas oscuras Sobre el Uruguay Básicamente Odiaba Uruguay Odiaba el Uruguay Me hubiera ido a cualquier lado Mandaba currículum Mandaba videos Mandaba CDs Con imágenes mías Para Para productoras de España Estados Unidos Argentina Chile Me hubiera ido a cualquier lado Bueno En la crisis Unos poquitos años después Pude comprarme un auto Autito Y empezar a recorrer el Uruguay A conocerlo Y adoré 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 Amo el Uruguay No Montevideo Amo el Uruguay Y entiendo por qué Artigas Nunca quiere ir a Montevideo Este Y la verdad Si fuera por mí Bueno Yo intenté vivir En el interior Alquilé Ya les he contado Alquilé una casa En Nueva Albecia Pero bueno No resultó Por el tema económico Que ese es el tema central ¿No? Porque Uno no se va a vivir O mucha gente No nos vamos a vivir Al interior Porque el tema Es de qué vivís Este Al haber tan poca gente Al haber tan poca gente En el interior Pero bueno Ese es otro tema Pero les recomiendo Completamente Los pinos Blanca Arena Sinabritópolis Este Yo no sé si son uruguayos No, porque si son uruguayos Cualquiera puede venir ¿Puede venir un japonés? Sí, claro Que a vos te gustan tanto Los japoneses Sí Bueno Ayer vimos un chileno Acá descansando Este ¿Es verdad? Sí Estaba en la Playa No, no estaba en la casa Estaba en su casa No, no estaba en la playa Estaba en su casa Había alquilado una casa Este Divino Ah, sí La persona que estaba Cuando llegamos Sí ¿Era en Chile, no? Sí ¿Era tu primo? No, mi amor El señor que pasamos Que veía La chapa del auto Era de Chile Que lo saludábamos Mamá Ah, capaz que vos No estabas con nosotros Cuando veíamos de la playa Este Nada Este Otro lugar Sumamente recomendable Los pinos Fomento Britópolis Divino Acá en el departamento De Colonia Otra forma de vivir Dentro del Uruguay No tenés que irte Al otro lado del mundo Acá dentro de Uruguay Hay otras formas de vivir Ahora El tema de que vivís Es otro tema Ese es otro tema Que hace todo más complejo Que pase muy bien Que pase muy bien Un no ¡No! ¡No! No! ¡No!